Cuando primero llegué acá, como yo estaba caminando por las calles, explorando, viendo cosas y siempre escuchaba el chica-chica-chica-chica de la cumbia en los autos, o no sé, en los celulares de los kilos. Y preguntaba a mis amigos qué es esa música y nadie sabía qué decirme. Parece que no les gustaba mucho. Entonces tardé un rato hasta que alguien me pasó un disco de Shilda y ahí me encantó y escuché eso un montón. Tocaba la guitarra en un grupo que se llama el Club de Clank. Era como más ruido, como improvisado. Después empecé a tocar con las Kettys. Y toqué, estaba tocando como tres años con ellas. Girábamos bastante. Como me quebré el brazo. Era como una rotura así de muchas cosas. Decidí como dedicarme más a Betty Conchetti. No sé, no sé, no sé qué haces en ti. Yo pierdo la cabeza si no estás aquí. No sé, no sé, no sé qué haces en ti. Yo pierdo la cabeza si no estás aquí. En realidad cuando escucho música me aburre un poco la muchidumbre de las cosas que están disponibles. Entonces empiezo a escuchar más como a mis sedes de mi adolescencia o empezar a como comprar más vinilos para escuchar o como que tratar de limitarme a lo que realmente me inspira en este momento, como me está pasando ahora con la cumbia. Esto era de mi mamá, que ella escuchaba mucho pop en los 60. Y esto era siempre uno de mis favoritos. Hay canciones de amor directamente, de sensualidad, del baile. También hay una canción que habla como de la adicción. Después hay una canción que habla del colectivo. Subir al colectivo justo pasa el 39. O sea, habla un poco de todo pero mayormente del amor. Subir al colectivo justo pasa el 39. O sea, habla un poco de todo pero mayormente del colectivo justo pasa el 39. O sea, habla un poco de todo.